El Cácero La Unión de Cácero El Cácero Podemos decir una cosa De acá de tu papá ¿Qué es lo que recordabas tú? Que me pegaba con una cebolla ¿Y qué de una canción que no sé qué? ¿Cuál era? El Cafetal ¿Cómo? El Cafetal. ¿El Cafetal? ¿Quién la cantaba esa? Cuando llegaba Lolo ponía esa, el Cafetal. ¿El Cafetal? Sí, porque estaba chiquita yo, me acuerdo. Y mi tía Chuy, cada que era su santo y todo, pedía el Cafetal, porque a mi papá le gustaba. Yo ya tenía cinco años, si me acuerdo. ¿Mi tía Chuy pedía esa canción? Ella, porque a mi papá le gustaba. ¿Y ella por qué? Porque ella quería mucho a mi papá. ¿Ah, sí? No, era bien bueno mi papá. Y cuando se murió, a ella le gustaba mucho el Cafetal y siempre a ella la pedía. Y yo me acuerdo desde los cinco años de mi papá que le gustaba el Cafetal. Sí, así le gustaba. ¿Cómo fue esta canción? Sí, así le gustaba. Sí, así le gustaba. Ay, pero ya no me acuerdo. Es que tengo una linda mujer, linda en Cafetal. Pero cántalo pues. Pues no, no me acuerdo ya. No, no me acuerdo. Como. ¿Cómo? Entonces era la tonada. La, 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 no, la, 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 na, 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 na. Así era la tonada. Ajá. Pero era como una consolita, así, como una radiola, así chiquita, así, así, grandecita, así, y luego así, y luego esos botoncitos ahí. Y luego la ponía esa. Y el café acá. ¿Y esto es lo que te acuerdas de él? Me correteaba con las cebollas. ¿Por qué? Pues porque era perrucha con los chiquillos, con Andrés. Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada. Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada. Pero tú sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo capital. Pero tú sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo capital. Nada me importa que la gente diga que no tengo plata y que no tengo nada. Pero tú sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo capital. Pero tú sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo capital. Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada. Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada. Pero tú sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo capital. Pero tú sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo capital. Pero tú sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo capital. Pero bueno, no sé, no sé. Pero tú sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lo passé. Maybe un hermoso y lindo comprar. Pero tú sabiendo que yo soy el hombre, que tengo pecado. where somebody tone a h .. Por eso, así, yo soy el hombre, que tengo veces al mismo corona. Gracias.